¿Qué es la Corrugol? Y la Corrugol hoy en día es manejado por Alejandro Domínguez y sus secuaces. ¿Quiénes son sus secuaces? Son todos los presidentes de cada asociación, porque cada uno de ellos reciben salarios altísimos. Domínguez recibe 44 mil dólares por mes. Tapia debe recibir entre 30 mil y 35 mil dólares por mes. Cada uno de los presidentes ocupa un cargo muy importante en una comisión en FIFA, donde se llevan 25 mil euros a 30 mil euros. Súmenle el salario de los dos. No hay ningún jugador en la Argentina, salvo uno o dos de River, que puede ganarse dinero mensualmente. Pero realmente el fondo de la cuestión, tienen que ustedes analizarlo ahí, es que, por ejemplo, en Brasil el que maneja el fútbol se llama Marco Polo del Nero. Una persona que está buscada por la justicia americana, como Brasil no permite la extradición de sus ciudadanos, sigue manejando la Confederación Brasileña de Fútbol. ¿Por qué digo esto? Porque es el cerebro, es el que manipula todo y es el jefe de Alejandro Domínguez. Entonces, Marco Polo del Nero está sancionado de por vida por la FIFA y sigue manejando Brasil. Entonces, hoy, a mí no me llama la atención la actuación de que después de la Copa América que gana la Argentina, da la casualidad que todos los equipos brasileños de Copa Libertadora y Sudamericana han pasado, con ayuda, la mayoría con ayuda del VAR. Entonces, así están matando el fútbol. Ahora, Chilader, no es una cosa, entonces, porque esa es mi pregunta, no es una cosa puntual con Boca, sino con el fútbol argentino. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque vos dijiste, si esto le hacen a Boca, y es verdad, uno, que no es de Boca, siempre sospecha. Que le acomodan los partidos, que le acomodan los fixtures a Boca, que le ponen los referees, que siempre todo es para Boca o para arriba de la Argentina. Acá hay otra cosa, entonces, ¿no tiene nada que ver con Boca? ¿Es una cuestión con el fútbol argentino? Bueno, es el fútbol de la región. Convengamos que el VAR supuestamente llegó para transparentar, y llegó para solamente beneficiar a los amigos. Acá en Paraguay, la semana pasada, le robaron alevosamente a Cerro Corteño. A ver, y le beneficieron al Fluminense. Entonces, el jugador, cuando Bocelli convierte el gol, había jugadores de Fluminense habilitando todo. Entonces, hoy, todo el mundo se fija solamente en las agresiones que generaron los jugadores de Boca Juniors. Mi solidaridad con todos los jugadores de Boca Juniors, con la entidad, lo que deberían hacer los presidentes de los clubes ahí en la Argentina, es unirse y protestar en conjunto, en ayuda de lo que le pasó a Boca Juniors. ¿Por qué digo esto? Porque están matando al fútbol. No puede ser que estos personajes, que nunca han jugado al fútbol, manipulen de una manera alevosa. ¿Por qué digo esto? ¿Cuánto tiempo tarda el árbitro en pasar a mirar la cámara cuando le llaman a la gente del bar que están sentados delante de las computadoras? Mínimamente cinco minutos, seis minutos. Analicen ustedes las cantidades de apuestas que hay en el mundo en esos seis minutos. Y la mayor casa de apuesta deportiva es de la Conmebol, es Betfair. Entonces, ahí hay que poner el ojo de la cuestión. Porque en definitiva, así matan el fútbol. ¿Se durmió Riquelme? ¿No tendría que haber hacido más política, más lobby en la Conmebol? ¿O a Meal, el presidente de Boca? ¿Se durmieron? No quiero hablar de Riquelme, solamente digo que si yo soy presidente de Boca Juniors, yo estaría en Brasil con la delegación. Es mi rol, si soy presidente. Pero fundamentalmente, si miramos para atrás, analicen lo que le pasó a Tigre en la final contra el San Pablo. ¿Cómo terminó? Con un escándalo, pegándole de todo a los jugadores de Tigre en esa final. Y la Conmebol avalando, dándole la medalla a lo del San Pablo. Después, a nosotros, cuando jugamos la final contra el San Pablo, el chofer nos llevó a Vélez Sánchez, donde estaban los barras bravas de San Pablo. Nos tiraron de todo, nos rompieron todo el ómnibus. O sea que ellos están acostumbrados a manejarse así. ¿Pero por qué? Porque tienen un padre de atrás que los maneja todo, porque Domínguez es un payaso de Marco Polo del Nero. Recuerden bien ese nombre. Y otro secreto que deben saber la gente del fútbol a nivel mundial, no solamente en la región. Claro. El director de árbitro de la Conmebol fue Valdazzi, argentino. Sí, sí, Valdazzi. Y porque era hombre de Mauricio Macri, Domínguez, con la anuencia de Tapia, lo echan. Y lo meten a Wilson Seneme, brasileño. Es el que maneja el bar dentro de la Conmebol. Con eso le digo todo. Es una pena. Chile, a ver, ¿cómo queda Tapia en todo esto el presidente del fútbol argentino? Hasta ahora no he visto que salió a solidarizarse con Boca Juniors. Su rol debería apoyar y avalarle a la institución. O sea, todo el mundo hoy en día se rasga la vestidura con las escenas de violencia en los jugadores de Boca Juniors. Hay que ver, hay que estar en la situación de ellos. Te roban en tu casa, te roban de visitantes, porque la gente solamente mira los 90 minutos. Pero no se fijan en la pérdida económica que le genera a Boca Juniors. El prestigio que te deja para un jugador ganar y pasar te hace perder dinero. Y, en definitiva, yo me pongo también en el lugar de ellos de la manera que reaccionaron, porque lo han incitado. Claro, Chile, hoy, bueno, en Boca creen que hay una mano negra. Y algunos dicen, bueno, es la influencia de Macri, que quiere que no le vaya bien a Riquelme. No, 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 no. ¿Qué pensamos? No, no tiene nada que ver Mauricio Macri acá. Es la inoperancia, es un ser miserable, tiene nombre y apellido. Se llama Alejandro Domínguez. Alejandro Domínguez, para que sepan, desde el 2006 al 2014, tenían todas sus empresas quebradas en Paraguay. Hoy en día es hiper millonario. A ver, que nos diga a los paraguayos cómo ha hecho su fortuna. Yo le denuncié acá en mi país a Alejandro Domínguez, en la Fiscalía General, en la Embajada Americana y al FBI, por evasión, por lavado, asociación criminal y después por lesión de confianza. Y ahí estamos. ¿Cómo termina la historia? Moviendo a sus éxitos políticos paraguayos, porque el hijo del vicepresidente de Paraguay actual, de apellido Velázquez, trabaja en la Conmebol. Otro hijo del Rasputín de la política de Paraguay, de apellido Velázquez, trabaja en la Conmebol. Él tiene el apoyo político, pero vamos a ver cómo se defiende, cómo demuestra, cómo incrementó su patrimonio ante la Embajada Americana y el FBI, porque él perteneció en el grupo, en la última etapa de Nicolás Leos, de Juan Ángel Naput, que está preso en Estados Unidos. Ahora, Chilader, siempre fue sospechoso la dirigencia del fútbol sudamericano. Acordate, antes, cuando se llamaba Confederación Sudamericana de Fútbol, cuando Grondona tenía, viste, las manos puestas ahí, estaba, creo que era de Lucas, si no me equivoco, su hombre en la Confederación Sudamericana. En la República, siempre hubo sospechas de la dirigencia del fútbol en la región. Le voy a contar un ejemplo. Lo hemos sufrido en Vélez. Fuimos a jugar la final de la Recopa en Tokio, en Japón, contra Independiente. Le hago un gol a Independiente, de la mitad de la cancha, a Luis Isla. Y Francisco Lamolina cobra una falta de Omar Azat contra el arquero. Lo pueden ver en los videos, lo pueden mirar por YouTube, está ahí. El robo fue descarado. Pero Lamolina viajó con el hermano de Grondona desde Buenos Aires a Tokio. Seguramente lo habrá convencido. Si no, Vélez tendría otra medalla más. O sea, realmente, antes, porque no existía el VAR. Hoy con el VAR se ayudan a los amigos. Y así matan al fútbol como lo han hecho con el boxeo. Shila, te agradecemos que hayas participado esta noche. Gracias, eh. Un gran abrazo.